Vamos a caer exactamente en ese lugar para entrar por la parte de atrás Por el costado, porque si no los tanques nos matan por otro lado Pónganse en Max, los que tienen Max C4 a la mano para destruir el Sanderer que está ahí atrás La instalación está segura Alerta, rápido, rápido, C4 a la mano Todo lo que sea para destruir este vehículo Pónganse en Max, los que tienen un Sanderer Acá iba a la derecha en directo Avance, avance, presionen Igual lo van a reunir Ya no tarden en llegar a los blindados ahorita Te van a hacer retroceder Apamar el Sanderer que el Sanderer, por favor, c會 haberla Resolindos en la parte de atrás Este es el G-5 muy grande En marcha del Sanderer Pónganse en la parte de atrás Y ahora que se encuentra en el Unido de Agua Avancen hasta el puente, hasta el puentecito Debajo del puentecito hay varios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!